En Colombia, la venta de vehículos usados sigue siendo superior a la venta de vehículos nuevos. Pero ojo, en ocasiones algunas de esas ventas se convierten en grandes estafas. Donde sale que tiene un pedido por hurto en Medellín. Él es abogado y él maneja procesos con todos los bancos. Él recibe los cargos de las personas que no podían pagar la obligación y él arreglaba con el banco. ¿Qué hacemos para hablar con él? Acerca de las denuncias que él tiene. Por favor. Además conocerán cómo al parecer un hombre compró más de 40 vehículos y logró venderlos a ciudadanos que denuncian fueron engañados. O sea, él me dio la plata, pero el carro estaba embargado. 45 millones que salieron de 20 años trabajando. Séptimo día, también buscó a este hombre, señalado de estafar a varios ciudadanos. ¿Qué decirle a la gente que le pagó a usted esos carros y que usted no los pagó a la empresa? No tengo nada que dar la información. Si quiere, hablen con mis abogados. Buenas noches. Comprar un vehículo de segunda en Colombia es una opción en estos tiempos de dificultades económicas que muchos experimentan. Pero hay que tener precaución a la hora de escoger a quién le va a comprar ese vehículo porque podrían resultar engañados. Séptimo día, pudo establecer que hay casos de personas que ofrecen vehículos a muy buenos precios que al parecer juegan con la ilusión de quienes quieren comprar carros de segunda. A continuación conocerán, según las autoridades, algunas de las modalidades utilizadas para engañar a quienes buscan comprar. Inicialmente les mostraremos a un supuesto vendedor de vehículos señalado de engañar a decenas de clientes en Ibagué. Así comienza esta investigación de Juan Carlos Villani. Hay que tener mucho cuidado con él. Porque es una persona que lo convence a uno de que es una persona que es honesta, que dice no necesito robarme nada, no necesito pegarme nada. Yo soy una persona muy correcta y es todo lo contrario. Es Juan Carlos Benítez, un hombre de 59 años y se refiere a Norman Eduardo Serrano, quien según él lo estafó vendiéndole un carro en mayo de 2018 en Ibagué. Que luego, en enero de 2020, la policía le quitó mientras iba con su familia por una calle de esta ciudad. Según Juan Carlos, se trataba de una orden de embargo de un juzgado civil de Bogotá y por eso su carro fue incautado. Pero, ¿quién es Juan Carlos Benítez y por qué le quitaron un carro que había comprado aparentemente a un honesto vendedor? Juan Carlos es un hombre trabajador que vive en Ibagué junto a su esposa, con quien ha trabajado toda su vida para conseguir sus cosas. Como todos los colombianos, es duro. Y su vida marchaba bien hasta que, según él, tuvo un giro. Un amigo, yo lo llamé a preguntarle a ver si de pronto sabía que alguien estuviera vendiendo carro. Y me dijo, hay un señor, si quiere le doy el número. Y me dio el número y yo lo llamé. De acuerdo con Juan Carlos, el vendedor de carros era Norman Eduardo Serrano San Miguel, un hombre reconocido por vender vehículos en Ibagué. Me dijo, es que los carros que él tenía, que los habían recogido y que con la prenda y con el papel es de una listo para el traspaso. Y que la demora era levantar la prenda y negociar con el banco. Según Juan Carlos, a comienzos de mayo de 2018, se vieron personalmente en un parqueadero de Ibagué, donde le mostró varios carros, entre ellos, una camioneta que le gustó. ¿En cuánto le vendía él esa camioneta? 45 millones. Y usted dijo, la compro. Sí, claro, porque la diferencia más o menos con el mercado eran de 15 a 18 millones de pesos. ¿Cuándo hicieron el negocio? El 21 de mayo del 2018. Tenía los papeles listos, huellas, todo, la autorización para él hacer el traspaso y que eso más o menos se demoraba de dos a cuatro meses. Pero, según Juan Carlos, comenzaron a pasar los meses. Y Norman Eduardo Serrano no cumplió. Juan Carlos asegura que fue estafado porque Norman Eduardo Serrano lo engañó y no hizo ningún arreglo para saldar la deuda del carro embargado. Y por eso, en enero de 2020, la policía se lo quitó. Usted llamó a esa persona a reclamarle, oiga, ¿qué pasó? Dime, no, tranquilo, eso ya lo tengo yo solucionado. Según Juan Carlos, los meses pasaron. Y Norman no le respondió. Por eso interpuso una denuncia en la fiscalía en agosto de 2020. Y para sorpresa de Juan Carlos, meses después, se enteró que no era el único afectado. Me tuve que cambiar de casa, tuve que sacar a los pelados del colegio, o sea, me tuve que ir del país. Estuve tres meses fuera del país. Porque usted no puede ni siquiera dormir tranquilo, saber de que pronto llegan a matarlo por una plata que usted ni siquiera cogió. Es Edison Gámez. Tiene 49 años y es productor de audio. Asegura que también conoció a Norman Eduardo Serrano por intermedio de un amigo, quien le contó que era un vendedor de carros de Ibagué. Y habló con él. Que era un abogado y él se encargaba de arreglar los papeles y vender los carros. Él cuadraba los papeles con el banco y vendía los carros y salían un poquito más baratos. Entonces yo le dije, no, listo, muéstrenme el listado, dígame qué carros tienen y miramos, hacemos negocio. Para abril de 2021, de acuerdo con Edison, Norman Eduardo Serrano lo invitó a su casa en Ibagué. Me presentó los hijos, tenía tres hijos, la esposa, una familia normal. Me mostró 50 carpetas que tenía de carros. Todas las carpetas con el poder, con los papeles abiertos para hacer traspasos con todo. Que él es abogado y él maneja procesos con todos los bancos. Bancolombia, Colpatria, La Vivienda, Finandina, Finanzauto, con todo el mundo. Según Edison, ese día miró un carro que le gustó. El primer negocio fue un Chevrolet Onix, modelo 2021, 45 millones. Y comercialmente estaba en 60 más o menos. Entonces lo único que había que hacer era esperar de tres a cinco meses para que me entregaran los papeles. Como la compra del carro había salido bien, Edison pensó que sería un buen negocio. Y días después, asegura que buscó de nuevo a Norman Eduardo Serrano para comprarle otros carros que pensaba vender. Entonces le compré una Mazda CX-5, le compré un Kia Rio 2021 también, o sea, nuevecito. Le compré dos Mazda tres. Me propuso un negocio de una CX-30. Le di 72 millones de pesos. Un Z4 se lo compré por 175 millones de pesos. En ese momento estaba en 195 millones. O sea, 20 millones de pesos más debajo del precio. Dijamos que fuera en este momento, vale 100 millones de pesos. Y a usted le dice, venga, se lo dejo en 80. Edison relata que Norman Eduardo le entregó varios documentos que le hicieron pensar que todo estaba en regla. Según Edison, en total compró ocho vehículos por cerca de 800 millones de pesos. Y esos carros los vendió a terceras personas. Pero meses después, así como le sucedió a Juan Carlos, sus compradores fueron sorprendidos en puestos de control de la policía. Y sus carros incautados, porque tenían procesos de embargo con diferentes bancos. ¿Usted tuvo problemas con las personas a las que usted le vendió esos carros? Sí, me amenazaron de muerte. Llegaron a mi casa a decirme que me mataban si no devolvía la plata. Entonces, cámbiese de casa, cambian los niños de colegio. Incluso me fui del país un tiempo por las amenazas. Asegura Edison que tuvo que devolver el dinero de esos carros a sus clientes para no quedar mal. Y al no encontrar respuesta de Norman Eduardo Serrano, interpuso una denuncia en su contra por estafa en la fiscalía en septiembre de 2022. ¿Y cuándo lo buscó? Que es que lo engañaron, que abusaron de su buena fe. Pero después ya hablando con la fiscalía y con todo, el tipo viene estafando gente en la misma modalidad desde el año 99. Igual, estafas de vehículos. ¿Usted cree que se trata de un estafador, de una estafa? Totalmente. Como el de Edison y Juan Carlos, hay otros casos. Él se hizo pasar como una persona honesta y que nos iba a vender unos carros con papeles y eso nosotros le creímos. A él le llegaba con esa cara de buena gente y nos engañaba, nos engañó. Nos dio papeles falsos. Es Emilce Hidrobo, una mujer caucana y trabajadora, que asegura que en 2018 también conoció a Norman Eduardo Serrano por intermedio de una amiga. Y luego viajó del Cauca a Ibagué para ver varios carros que él le ofreció. ¿Usted se encontró con él aquí en la ciudad de Ibagué personalmente? Sí, personalmente una persona, una amabilidad, porque de eso se trata esa gente, ¿no? O sea, son amables, hacen ganar la confianza en la gente. Hasta en la casa nos invitó y tenía muchos carros de todas las marcas, ¿no? Y a escoger el que quiera. Y según Emilce, al ver los vehículos no lo pensó dos veces y tomó la decisión de hacer el negocio. Yo estaba buscando un carro y pues con mis hijos, ellos habían solicitado un crédito, nosotros también. Entonces unimos la plata y le compramos al señor dos vehículos. Y relata que Norman Eduardo le aseguró que los dueños de esos carros no habían podido seguir pagándolos y querían venderlos para cancelar el crédito en su totalidad. Y luego de algunos meses se haría el traspaso. Por eso decidió hacer el negocio con Norman Eduardo Serrano y le pagó. 60 millones para el primero y el otro 40, o sea, entre los dos carros 100 millones de pesos. ¿60? ¿600 cento? Sí. Emilce grabó este video cuando le entregó parte del dinero a Norman Eduardo Serrano en Ibagué. ¿2 millones qué es qué? 170. Emilce recibió el carro y comenzó a andar en él, convencida de que había hecho un buen negocio. Pero un año después, la policía lo decomisó. Llegó la motorizada y nos dijo, ¿y ese carro requiere el banco por embargo? ¿Y cómo así? Entonces ya empezamos a llamar el señor, viajamos acá y siempre salía con disculpas y nos entregaban papeles falsos. Decía, vea, eso ya está, ya en estos días lo sacamos y se lo entregamos. Pero según Emilce, luego de más de cinco meses, eso nunca ocurrió y por eso decidió entregar el segundo carro a las autoridades, pues también figuraba como embargado. O sea, nosotros lo entregamos, perdimos a plata también, pero era mejor así que uno agarrase, porque eso prácticamente no era de nosotros. Ahí nos dejaron, fue endeudados y de todo. Lo que dicen algunas de las personas que conocieron al parecer a Norman Eduardo Serrano, aquí en la ciudad de Ibagué, es que él, para generar mayor credibilidad, lo que hacía era llevarlos hasta su propia casa. Aquí en Ibagué, en un conjunto residencial donde les mostraba los carros que supuestamente tenía en venta y allí les presentaba incluso a su familia. Y esto lo que hizo fue generar mayor confianza en estas personas quienes aseguran que por eso entregaron su dinero e hicieron el negocio con los carros. Emilce decidió interponer una denuncia en la Fiscalía contra Norman Eduardo Serrano Sanmiguel por estafa y también se enteró que él ya tenía otras denuncias por el mismo delito. ¿Usted cree que esta persona es un estafador él? Lógico que es un estafador. Falsifica papeles, es un enfermo ahí que es, o sea, lo peor que puede haber aquí en Colombia. Según la Fiscalía, Norman Eduardo Serrano Sanmiguel ya tenía varias denuncias por estafa y había sido capturado en 2022, porque al parecer hacía parte de una organización llamada Los Tramitadores, que operaba en varias ciudades. Anderson Pinilla Sandoval era el director seccional de Fiscalías del Tolima para el 2022. Señalado de haber afectado el patrimonio de 18 personas en Ibagué, Barranquilla, Bogotá, Girardot, a quienes les pedía una parte de dinero y les aseguraba que meses después la prenda sería levantada. Sin embargo, esto no ocurriría jamás y los vehículos eran embargados por autoridades judiciales. Días después de su captura, Norman Eduardo Serrano fue enviado a la cárcel como medida preventiva, pero meses después quedó en libertad por vencimiento de términos. Actualmente enfrenta otro proceso por estafa y es buscado por las autoridades, pues un juez ordenó su captura, pero hasta el momento no se ha presentado y es catalogado como prófugo. La pregunta que se hacen quienes se declaran víctimas es ¿por qué no se ha hecho efectiva la orden de captura contra Norman Eduardo Serrano San Miguel? Séptimo Día lo llamó varias veces, pero no respondió. Luego lo buscamos en Ibagué. Séptimo Día pudo establecer que el señor Norman Eduardo Serrano San Miguel aparentemente vive en esta zona del barrio Santa Rita, aquí en la ciudad de Ibagué. Según información de algunas de las personas que dicen ser sus víctimas, vamos a golpear en la casa para saber qué dice esta persona frente a estos señalamientos. Mucho gusto Juan Carlos Villani, soy la esposa de don Eduardo. Somos del séptimo día del programa de Caracol Televisión. ¿Qué hacemos para hablar con él? Lo hemos llamado a él, también le hemos escrito, pero ¿qué hacemos para hablar con él? Acerca de las denuncias que él tiene. Por eso buscamos a su abogado Efraín Sea. ¿Qué decir frente a algunas acusaciones y de las personas que se declaran víctimas de él, que dicen que él es un estafador? De pronto, exageradamente hubo muchos compromisos. Pero lo que es interesante es que mirar es en la parte penal hasta qué punto estuvo la situación de la estafa. Si él entendía que iba a ser una estafa o lo que hizo es que le creció un problema de negocios viables jurídicamente y se le creció el problema. Pero el abogado aseguró que tampoco sabía de su paradero y por eso no pudimos confrontar a Norman Eduardo Serrano. Pero más adelante les presentaremos otro caso donde sí encontramos a un señalado estafador. ¿Qué decirle a la gente que le pagó a usted esos carros y que usted no los pagó a la empresa? No tengo nada que dar la información. Si quiere, hablen con mis abogados. Ahí no me graben más, hermano, por favor. Cuando regresemos, ustedes conocerán otro caso donde un hombre señalado de engañar a personas que le compraron vehículos con el sueño de ponerlos a trabajar. Pero meses después se enteraron de algo que les derrumbó esa ilusión. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral engaño. Siento que me estafó porque, claro, al carro estaré con embargo, al carro estaré con embargo, al carro que no se puede trabajar. Entonces yo considero que es una persona de muy mala calaña este señor. A diferencia del caso anterior, ahora conocerán otra aparente modalidad de engaño, donde ciudadanos aseguran que compraron vehículos para trabajar y dicen que se sienten estafados porque esos carros no habían sido negociados de forma transparente con sus originales propietarios y por eso resultaron embargados. ¿Cómo responde el hombre señalado de engañar a quienes le compraron esos vehículos? ¿Será que sus clientes podrán recuperar su dinero? Así continúa la investigación de Juan Carlos Villani. Pues se perdió. Pónganse a pensar ese sueño de decir, bueno, yo ahorita pues mi esposa falleció. Pues bueno, yo ese carrito, yo dejo de trabajar un poco en mecánica, pues tantos años trabajando en eso. Aquí está su close, con todo completo, con sus balineras. Ahí viene el carro, lo pongo a trabajar, el carro me da una platica, yo lo arreglo y hago mis cositas y sobrevivo, sin pensión ni nada. Julio César Correa es un hombre de 72 años que vive en Bogotá y habla de Oscar Fabián Rodríguez, representante legal de la empresa transportadora 1A, quien asegura le vendió un camión y lo engañó. Entonces yo considero que es una persona de muy mala calaña ese señor. ¿Cómo va a hacer eso con la gente? Julio César tiene cinco hijos y ha trabajado durante toda su vida para sacarlos adelante. Ya estamos adelantados, ya voy y pienso dejar los pistocitos puestos, toda la vaina. Pero según él, para mediados de 2021, conoció a Oscar Fabián Rodríguez en un taller donde trabajaba y le ofreció un camión en venta. ¿Cuál era su sueño con este carro, don Julio? Dejar de trabajar en mecánica, porque tantos años dije, pues el carrito me va a dar plata, o el carrito que después hay dos milloncitos mensual, pues me va a servir y yo voy a descansar. Según Julio, en total pagó por el camión 19 millones de pesos, 7 millones en efectivo y los otros 12 millones por transferencias en julio de 2021. ¿Usted había hecho ahorros para poder reunir ese dinero y comprar este carro? Claro, claro. Yo borraba mis cadenitas y ahorraba mis centavos. Julio relata que recibió el camión y alcanzó a trabajar unos días en él. Estaba contento porque pensó que el dinero de sus ahorros había sido bien invertido. Pero comenzaron a pasar los meses y según él, al ver que Oscar Rodríguez no le hacía el traspaso del vehículo, decidió expedir un certificado de tradición y descubrió algo que lo dejó impactado. El carro había sido embargado por una empresa y no podía transitar más en él, porque en cualquier momento se lo podían quitar. El señor Oscar no cumplió con pagarle los carros a ventas y marcas. Si una empresa no va a perder su plata, ¿no? Entonces, el mío sí que desafortunadamente embargado. Por eso Julio relata que buscó a Oscar Rodríguez para reclamarle. Yo llamé al señor y digo que no, que eso no había problema, que tranquilo, que es una medida cautelar, que eso los carros pueden trabajar. Un policía lo coge la cigina a uno y va y le quitan el carro. Y se pierde la plata y se pierde todo. Aunque el carro aún está en poder de Julio, no lo puede utilizar, porque a pesar de que pagó por el camión, realmente no es el dueño. Siento que me estafó porque, claro, al carro estaré con embargo, al carro estaré con embargo, al carro que no se puede trabajar. Y me dijo que a los 45 días me hacía los papeles de ese carro, pues me siento robado, estafado. Julio asegura que por eso interpuso esta denuncia en la Fiscalía en octubre de 2023, por estafa, contra Oscar Fabián Rodríguez. Pero no solo Julio César asegura haber sido engañado luego de comprarle un carro a Oscar Rodríguez de la empresa Transportadora 1A. Nos hizo un daño psicológico porque también hay noches que no he podido dormir de pensar en todos esos problemas. Imagínate, eso es el sostén de la casa. Y levantarse a la una de la mañana, dos de la mañana, pensar, uy no, el carro se perdió, la plata. Eso es con lo que yo me gano la vida. Es Leonardo Díaz, un hombre de 52 años, quien ha sido conductor durante casi toda su vida, hasta que se enteró que Oscar Rodríguez tenía en venta varios camiones. Hace como unos 18 años me independicé con un carrito propio y pagándolo. Hasta hace tres años tenía un carrito libre y ese lo vendí para poderle comprar el carro aquí a un Oscar. Según Leonardo, conoció a Oscar Rodríguez por intermedio de un amigo que le dijo que él estaba vendiendo vehículos. Por eso lo buscó y decidió comprarle un camión modelo 2011 con el que quería independizarse y trabajar para sostener a su familia. Ese carro lo compré en 45 millones de pesos. Es un precio bajo, pero el carro había que hacerle unos arreglos, siempre me costaron una plata. De acuerdo con Leonardo, en abril de 2021 le pagó el camión a Oscar Rodríguez y se lo entregaron. Me entregaron el SOAT al día, ese día lo sacaron. Y la tarjeta de propiedad, la tecnomecánica, pero la tarjeta de propiedad a nombre de 1A. Y Leonardo pensó que había hecho un buen negocio. En el día del negocio él nos dijo, estos carros tienen una prenda porque yo los estoy pagando. Entonces, la plata que ustedes me dan, yo la consigno y conforme vamos consignando nos van levantando las prendas. Según Leonardo, algunos conocidos suyos también compraron otros camiones y le pagaron a Oscar Rodríguez, la totalidad del valor de los carros. Ese día compraron 10 carros, pero los carros más grandes que había, los camiones. Nosotros le dimos aproximadamente casi 400 millones de pesos entre los 10. Don Oscar hablaba muy bien, que hablaba mucho de Dios, que las cosas se hacían bien, que bueno, o sea, muy increíble. Y pues uno, uno está en el cuento, pues yo dije, no, es un buen negocio. Pero comenzaron a pasar los días y los meses, y el traspaso de los vehículos, según él, no se hizo. ¿Usted alcanzó a trabajar el carro algunos días? Sí, yo lo trabajé aproximadamente 10 meses. Luego nos llegó un documento donde el carro estaba en embargo. Es decir que, aunque Leonardo le había pagado el camión a Oscar Rodríguez con el dinero de sus ahorros de toda la vida, Oscar Rodríguez no lo había pagado a la empresa que se lo vendió y por eso lo embargaron. Lo comencé a presionar, don Oscar, mire, colabóreme con los documentos. Sí, sí, ya estamos en ese trámite, sí, que no sé qué, pero nunca me cumplió. De eso llevamos 30 meses ahí luchando para sacar ese vehículo a trabajar, porque pues ese es el sustento de la familia. Séptimo día contactó a la empresa Ventas y Marcas, que le vendió los vehículos a Oscar Rodríguez, para saber cómo fue la negociación. Se hizo un contrato de compra-venta de una flota y se le indicó al señor que tenía unos plazos, aproximadamente tenía que pagar todo en nueve meses, todos los carros, pero el contrato se firmó, se le entregaron todos los documentos. Es Sandra Milena López, abogada de la empresa Ventas y Marcas, quien asegura que para mediados de 2020 le vendieron en total 47 carros a Oscar Rodríguez de la empresa transportadora 1A, quien se comprometió a pagarlos. No cumplió el contrato, o sea, no hubo los pagos. Y en abril de 2021, pues la empresa, a ver, ¿qué pasa, amigo? Porque no ha pagado, no ha cumplido el contrato. De acuerdo con la abogada de Ventas y Marcas, Oscar Rodríguez suscribió un acuerdo de pago y para agosto de 2021 pagó un poco más de 400 millones de pesos, pero quedó debiendo otros 400 millones, que hasta hoy no ha pagado. Y luego descubrieron algo. Vendidos a terceras personas sin haber honrado la deuda que tenía con Ventas y Marcas. Entonces, al ver ese tema, pues acudimos a la justicia. Aunque Leonardo y Julio César actualmente poseen los vehículos, estos no pueden ser utilizados, porque a pesar de haber pagado por ellos, los carros están embargados porque pertenecen a Ventas y Marcas. Séptimo día conoció que Oscar Rodríguez, representante de Transportadora 1A, luego de no pagar la totalidad del valor de los carros a ventas y marcas y de venderlos a terceras personas, para mediados de 2022 solicitó un proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades. Santiago Londoño, Superintendente para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades. Este proceso tiene como propósito que el empresario normalice la situación con sus acreedores a través de un acuerdo. Pero al no llegar a ningún acuerdo, según la Superintendencia, Transportadora 1A ahora está en proceso de liquidación. Para poder atender los pasivos que se han identificado dentro del proceso. Actualmente está en etapa de análisis si la empresa cuenta o no con los bienes suficientes para pagar las deudas. Mientras tanto, quienes le compraron carros a Oscar Rodríguez aseguran que se trató de una estafa, porque pagaron por unos vehículos y Oscar Rodríguez no los pagó a Ventas y Marcas. Por eso lo buscamos y lo encontramos en una calle del centro de Bogotá. Señor Oscar, Fabián, ¿cómo está? Juan Carlos Villani, del programa Séptimo Día. Buenos días. ¿Cómo me le va? Bien, sí, señor. Queremos hacerle unas preguntas acerca de unas denuncias contra usted por unas supuestas estafas que hay con unas personas que les compraron a usted unos vehículos, unos camiones pequeños. Ah, no, señor, eso es falso. Lo que pasa es que yo tenía una empresa de transporte de carga y yo les vendí los carros, pero hace... Sí, desde la pandemia, cuando usted los compró a Ventas y Marcas. Sí, señor. Y usted se los vendió a unas personas particulares. Y usted se los vendió a unas personas particulares. Pero esos carros resultaron embargados y con problemas porque supuestamente usted no los había pagado a Ventas y Marcas. Hermana, pues no, o sea, ahorita no puedo hablar porque para qué me pongo yo a desgastarme, hermana. Yo estaba enfermo, tuve COVID, casi me muero, todas las cosas. ¿Qué decirle a esas personas que hoy están muy afectadas? No, están afectadas. Claro, porque dicen... ¿Usted quién es? Perdón. No, yo trabajé en la UNOVA también. ¿Están afectadas porque dicen que los estafó y que usted les incumplió? No, mira, hay demandas... Mire, hermano, mire. Hay demandas contra él, claro, y denuncias contra él. Y demandas en contra de ellos. Y eso está todo en la superintendencia. Claro, intervino su empresa. UNOVA fue intervenida y en este momento están en un proceso... No tengo nada que hablar de información. Si quiere, hablen con mis abogados. Pero, doctor, ¿qué dice la gente que dice que usted es un estafador? ¿Qué decirle a esa gente? Eso es ilegal. Que digan lo que puedan... Estamos en la calle. No, no, averíguate tú. Averíguate tú. ¿Qué decirle a la gente que dice que usted es un estafador, señor Oscar? ¿La gente dice que usted es un estafador? Sí, hermano, vaya a la superintendencia. Ya, es que ya investigamos, mi señora, por eso estamos aquí entrevistándolo a él. No he investigado. Claro que sí. No he investigado porque todo está en un trance. Ahí no me graben más, hermano, por favor. El proceso de liquidación de la empresa 1A, cuyo representante legal es Oscar Rodríguez, continúa. Y por ahora, Julio César y Leonardo, al igual que muchas otras personas quienes compraron los vehículos, se consideran víctimas de una estafa porque pagaron por unos carros que después resultaron embargados. Por ahora, quienes se declaran víctimas de Oscar Fabián Rodríguez tienen la esperanza de que el proceso de liquidación de la empresa transportadora 1A se realice lo antes posible. Así, según ellos, podrían recuperar el dinero que pagaron por los vehículos. Lo mismo espera la firma Ventas y Marcas, quien dice confió en su palabra y también se declara víctima. Iba andando y un policía le hizo la señal de pare. Había sido robada en Medellín tres, cuatro meses antes de la compra. Modalidades de engaños con ventas de vehículos hay muchas. A continuación les mostraremos otra que sigue más vigente que nunca y cómo personas que tenían la ilusión de un carro propio aseguran perdieron su dinero. Lo que verán a continuación ilustraría cómo presuntos delincuentes logran vender vehículos que han sido reportados como robados y al final, quien los compra se puede ver involucrado en un proceso judicial. Es Mauricio Mendieta, un joven de 30 años, comerciante. Está devastado por lo que, según él, un vendedor de carros le hizo cuando le compró una camioneta en Bogotá que luego descubrió había sido robada en otra ciudad. El tema psicológico es fuerte porque son sueños que se van a la basura, económicamente truncados porque yo había acabado de sacar una casa a crédito en Cali. Tener que decirle pronto a mi hermano, coja usted la casa porque yo no puedo pagar. Mauricio asegura que a comienzos de 2023 tenía el sueño de comprar una camioneta y conoció a Camilo Andrés Torres, un joven que, según él, vendía carros de alta gama en Bogotá. En un enero yo me fui a la finca porque nos invitaron a pasar allá unos días. Camilo venía varias veces acá a la casa, yo iba a la casa de él allá en Chía. Pensaba yo que éramos amigos. Según él, su calvario comenzó en abril de 2023, cuando Camilo Andrés Torres le ofreció algunos carros que tenía en venta. Él me dijo que tenía una Toyota Prado TXL Diesel en venta. Yo estaba en Cali, entonces yo vengo aquí a Bogotá, al día siguiente voy y miro el carro, me parece bien. Ahí sí fue donde me empezaron a explicar que los carros, ellos los sacaban de remate judicial o remate bancario. Me muestran documentos donde supuestamente son adjudicados estos carros, o sea que todos los papeles son legales. Recordemos que comprar carros en remate no es un mal negocio. Por eso, de acuerdo con Mauricio, en abril de 2023 decidió hacer el negocio de la camioneta. Ese carro costó 145 millones, más o menos en precio de venta, si fuera un carro bien, debería estar en 160 millones. Al día siguiente fue cuando les realicé un pago en efectivo. Viene Camilo Torres, después viene Esteban Torres a entregar la camioneta. Esteban Torres, según Mauricio, es hermano de Camilo Andrés Torres y también participó de la venta de la camioneta. Se les termina de hacer los giros de la camioneta. Mauricio asegura que pagó en total por esa camioneta 145 millones de pesos y estaba feliz. Eso era lo que queríamos, era un sueño. Días después, relata Mauricio que un primo suyo lo vio en la camioneta y le propuso comprársela. Hicimos negocio, yo le digo a los hermanos que hay que hacerle traspaso a mi primo, entonces dicen que no hay problema. Mauricio relata que le vendió la camioneta a su primo con el compromiso de que los hermanos Camilo y Darío Torres le harían el traspaso a él días después. Y como el negocio hasta ese momento había salido bien, eso le generó confianza y por eso ahora buscaba otra camioneta para él y otra para sus padres. Dos camionetas más, 2018 y 2016. Según Mauricio le vendieron las camionetas una en 190 millones y la otra en 210 millones de pesos. A la semana básicamente ya teníamos las camionetas acá. Y de acuerdo con Mauricio, algo terrible le ocurrió a su primo, a quien le vendió la primera camioneta. Iba andando y un policía le hizo la señal de pare. Y ahí descubrieron que la camioneta había sido reportada como robada, es decir, no era un vehículo de remate como le aseguraron a Mauricio. Había sido robada en Medellín, tres, cuatro meses antes de la compra. Ese día Mauricio tuvo que hablar con la policía y explicarles cómo había adquirido el carro. Básicamente es como si nos hubieran capturado, solo que quedamos a disposición de la fiscalía. De acuerdo con Mauricio, de inmediato se comunicó con Camilo Torres para reclamarle por la camioneta. En un principio decían que no, que esos son carros que les llegan a ellos de remate, que ellos no tienen nada que ver con eso. Según Mauricio, días después, tuvo que devolver el dinero de esa camioneta a su primo, porque había sido gemeliada. Puede que haya un indicio de que el vehículo tenga alguna novedad. El subintendente Mauricio Ruiz, técnico profesional de identificación de automotores de la Policía de Tránsito. El GMLB de vehículos constata en alterar sus sistemas de identificación, placa, número de motor, número de chasis y número serial, para hacerlo similar a uno que se encuentre rodando originalmente por el territorio nacional. Mauricio asegura que él y sus padres pagaron por las otras dos camionetas, pero no las quisieron recibir, porque creyeron que seguramente también eran robadas y volvieron a reclamarles a los hermanos Torres. Básicamente se desaparecieron. Casi dos meses después, según Mauricio, interpuso una denuncia en la Fiscalía por estafa contra Camilo Andrés Torres y su hermano Esteban Torres. Y luego se enteraron que más personas habían resultado al parecer engañadas por ellos. Cristian Sierra, de 33 años, un boyacense que se dedica a la compra y venta de carros, asegura que para finales de 2022 también le compró un carro a Esteban Torres, pero luego descubrió que el vehículo había sido robado y gemeliado. Cristian, ¿usted cómo conoció a esta persona? Por una página en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Según Cristian, cuando se vio con Esteban Torres, él le mostró varios carros y le gustó una camioneta. Y él se supone que esos carros que ofrecía en sus redes, ¿los sacaba de dónde? Quedan mal ingresados al país por malas arancelas. Genera alerta a Cigen Automotores y ellos los incautan por mala importación. De acuerdo con Cristian, en octubre de 2022, hizo el negocio y compró el vehículo. Está alrededor de unos 130 millones. Yo la compré en 90 millones de pesos. Una vez recibida la camioneta, según Cristian, que es vendedor de carros, la puso en venta de inmediato. Y un cliente apareció, pero para poder venderla, debía hacerle una inspección en la policía. Y allí descubrió algo. En Cigen se dieron cuenta que había sido robado. Es decir que la camioneta también había sido gemeliada por delincuentes, luego de haber sido robada a su dueño, y tomaron la placa y números de motor y chasis de otro carro similar, en Barranquilla, y se los pusieron a esa camioneta. Yo llamo a Esteban, él me dijo, Cristian, yo tengo todos los documentos ya listos, te los voy a ir enviando PDF. Los reenvíe directamente a la gente de Cigen. Él me explica que son falsos y que si yo le llego a presentar esos documentos físicos, me generaría una orden de captura. Por eso Cristian asegura que volvió a llamar a Esteban Torres. Empezó a enredarme, que él no sabía nada, que eran carros que le habían metido, que me iba a responder con otro carro, que me iba a volver la plata. De 80 me ha devuelto 30, me ha devuelto 50. De acuerdo con Cristian, interpuso la denuncia en la fiscalía por estafa, ya que hasta el momento no le ha devuelto el dinero, ni le ha dado la cara. Empezaron a salir clientes, clientes de otras ciudades, por altas sumas de dinero. De 50, 60, 80, 120, 350 millones. Si hay varia gente afectada. Séptimo día buscó a Camilo Andrés y Esteban Torres, para saber qué responden frente a estos señalamientos. Pero no fue posible ubicarlos. Por eso también los llamamos por teléfono. Tu llamada fue transferida al buzón de peritaje. Pero no obtuvimos respuesta. Comprar un carro usado en Colombia es una muy buena alternativa, pero tenga cuidado. Evite realizar negocios por redes sociales. Véase personalmente con el vendedor y no deje para después los trámites de traspaso. Y lo más importante, llévelo ante las autoridades para que le realicen un peritaje. Jair López, subintendente perito en identificación de automotores de la Policía de Tránsito. Podemos realizar la verificación del vehículo en su sistema de identificación. Realizar que no cuente con ningún pendiente ante autoridades. ¿Embargos, por ejemplo? Por ejemplo, que no cuente con ningún tipo de pendientes y ya con eso se lleva a la persona la tranquilidad de que lleva su vehículo bien. ¿Recuerdan el caso de Norman Eduardo Serrano San Miguel en Ibagué, quien al parecer les decía a sus clientes que estaba facultado por algunos bancos para vender vehículos embargados? Séptimo día pudo establecer que no está avalado por ninguna entidad bancaria para vender vehículos. Carlos Ruiz, vicepresidente de Asobancaria. Los carros que están embargados no pueden ser transferidos. El embargo lo que impide es que uno pueda transar, vender un carro. Entonces, si a uno le hablan de que tenemos un carro embargado y se lo voy a vender a un menor precio, ya ahí hay un error grave. Norman Eduardo Serrano actualmente tiene dos procesos en su contra por estafa, donde más de 50 personas dicen ser sus víctimas. Séptimo día consultó con la fiscalía para saber qué ha pasado con los procesos en su contra, pero nos dijeron que no podían darnos información al respecto. Y a pesar de que hay una orden de captura en su contra, esta no se ha hecho efectiva. También recuerdan el caso de Oscar Fabián Rodríguez, representante legal de la empresa transportadora 1A, quien es señalado de engañar a varias personas porque al parecer les vendió unos camiones que no le había pagado a la empresa Ventas y Marcas y por eso fueron embargados. La gente dice que usted es un estafador, ¿qué decirle a ellos? Pues investigue, hermano, vaya a la supervisión. Ya, es que ya investigamos, mi señora, por eso estamos aquí entrevistándolo a él. No ha investigado. Claro que sí. No ha investigado porque todo está en un tronco. Ahí no me graben más, hermano, por favor. Yo considero que es una persona de muy mala calaña este señor. ¿Cómo va a hacer eso con la gente? En los negocios a veces uno por ser confiado y por creer que la gente es honesta igual a uno, y vea cómo se pierde la plata de rápido. Séptimo día pudo establecer que la superintendencia de sociedades avanza en el proceso de liquidación de la empresa transportadora 1A y se está estableciendo cuáles son los bienes para saber si cuenta con los recursos suficientes para pagar a los acreedores. ¿Ustedes no les diría algo a ellos? ¿De pronto pedirles excusas o algo por haberles quedado mal en el caso? Que antes, hermano, son los que me están quedando mal a mí, hermano. Igualmente, Mauricio Mendieta y Cristian Sierra, quienes se declaran víctimas de los hermanos Camilo Andrés y Esteban Torres, esperan que sus denuncias sirvan para que más personas no caigan en lo que ellos llaman un engaño. Tratar de esperar a ver si algún día responden, si dicen que van a devolver dinero, ni esperar el tema de la justicia en Colombia. A veces por ingenuos o por ver un negocio donde nos vamos a ganar una cantidad de X de dinero, nos dejamos deslumbrar y le creemos a personas. Hay que ser un poco más cuidadosos en eso. Las personas que denunciaron y señalan que fueron engañadas por quienes ellos llaman inescrupulosos vendedores, esperan que las autoridades actúen para que su dinero perdido se recupere. Y desde luego, para que más colombianos no caigan en estas trampas. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. En Sogamoso, Boyacá, la repentina muerte de la abogada Laura Juliana Pérez. ¿Qué fue que la niña se cayó del séptimo piso? Uno queda, pero el micho ni sabe qué pensar ni qué decir ni nada. Causó conmoción en una sociedad donde era muy reconocida y admirada. No entendemos qué fue lo que pasó y absolutamente nadie nos da respuesta de lo sucedido. Aunque su pareja, el abogado Víctor Bianchá, afirmó que se habría tratado de un suicidio. Que se votó y que, ay, que por qué te votaste, ay, que por qué lo hiciste. La familia de la joven asegura todo lo contrario. Tenemos claro que mi hermana no se suicidó. Esto tiene una muy alta probabilidad de que sea un feminicidio. ¿Qué ocurrió la madrugada del pasado 2 de junio en el séptimo piso de este edificio? En este momento, la muerte de Laura Juliana se está investigando como un posible feminicidio. Así es. Se están adelantando todas las labores investigativas posibles como si se tratara de un feminicidio. ¿Y cuál es la versión de la pareja de Laura? Soy Laura Incapié y desde aquí, desde Sogamoso, Boyacá, los espero el próximo domingo con esta investigación. Si tienen una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, el séptimo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!